muy bien el día de hoy vamos a ver la carta estereográfica antes de empezar quería recordarles que cuando ustedes eliminen o cierren el programa de rhino les va a aparecer esta carpeta para actualizar el sistema nunca le van a dar yes porque si no ya no van a poder abrirlo entonces siempre le dan no o una x vamos a abrir de nuevo rhino y vamos a ejecutar el last hopper y si en caso le den yes pues tienen que reinstalar el programa porque si no no les va a funcionar muy bien entonces nos vamos a la opción ley dibuj recuerden extraer este el primer icono para empezar la ventanita vamos a hacer un repaso de las clases pasadas en este caso vamos a a cargar el archivo desde la computadora y recuerden que tenían que ejecutar volle en toble unimos los los cables citos y pues si le ponen tú el automáticamente les va a pedir que carguen el archivo climático vamos a subir el puerto mal donado ya está ahora mismo está con los datos de puerto mal donado vamos a a subir el ladybug psicométric chart que es para establecer nuestra carta psicométrica simplemente lo que tenemos que unir son lo que nos piden no temperatura humedad relativa y barometric ya está y recuerden cuando les pida está este comando sub guión un lt tienen que prender esta palanquita podemos copiarlo con control c y control v lo llevamos y unimos el cable citó automáticamente se está generando el la carta psicométrica vamos a reducirlo para que vean aquí tienen la carta psicométrica en este caso de puerto mal donado ahora mismo mejor lo vamos a cambiar para equipa pero yo les voy adelantando que esta línea significa el área de confort en este caso de puerto mal donado regresamos a a nuestra carpeta y si quieren saber el porcentaje de confort aquí está la herramienta total confort por cent vamos a abrir el panel para ver cuánto de porcentaje de de confort hay en puerto mal donado dice que hay 30% eso quiere decir que debemos cumplir estrategias para llegar al 100% bueno es difícil que lleguemos al 100% de confort no pero mientras más se acerca al 100 mejor porque en este clima bueno por cultura general es mucha humedad mucho calor por tanto si cumplimos las estrategias de ventilación natural y exageración este porcentaje se va se va a elevar y vamos a ver que va a influenciar mucho qué actividad está realizando mi usuario qué rap está llevando y qué estrategias pasivas vamos a cumplir y también si ustedes le ponen falso ya se eliminó la carta puerto mal donado y si le ponen verdadero podemos cargar otro archivo climático vamos a poner arequipa y cargó la carta psicométrica de arequipa vamos a ver sin aplicar ninguna estrategia que el porcentaje es muy bajo casi 6% de confort claro pero no estamos tomando en cuenta la tasa metabólica la actividad que va a realizar mi usuario ni la vestimenta que que tiene mi usuario cómo se calcula ahora vamos a empezar con clothing level si nos acercamos ahí nos va a aparecer que la unidad de medida es el CLO cada vestimenta que nosotros coloquemos tiene un valor de CLO si tenemos un polo un pantalón tiene su porcentaje de CLO si no colocamos ningún dato en clothing level automáticamente el programa lo asume como 1 en trabajos anteriores sus compañeros han elaborado el CLO en las regiones climáticas del Perú y han establecido los siguientes valores claro esta zona 1 hasta la 9 está clasificada por la norma bioclimática EM010 aquí están los datos Arequipa pongámosle en mesoandino dice que en verano es 0.40 y en la noche 0.76 en invierno igual 0.40 0.86 al establecer estos valores como les dije han tenido que incluso influye bastante ¿no? las ropas de interior los zapatos y cada uno tiene su medida y claro diferentes regiones tienen diferentes costumbres y diferentes tipos de vestimiento bueno es un trabajo muy interesante y lo vamos a tomar como referencia pero eso no quiere decir que estos valores son fijos y establecidos ¿no? puede variar para cada proyecto tomamos como valor mínimo 0.40 y como máximo 0.86 pueden ver que mientras más frío y más nevado va aumentando el CLO ¿no? el máximo me parece que aquí está hasta 1.90 bueno hay que tomar con criterio estos datos como ejemplo vamos a tomar 0.40 y 0.86 a ver para ustedes colocar esas medidas vamos a poner escribimos 0.40 en el mínimo a ver vamos a reducir esto y lo vamos a unir con el cablecito ya está como pueden ver se ha ido hacia la derecha esta zona de confort y el porcentaje incluso ha disminuido dice que tenemos 0% de confort porque 0.4 es muy 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 baja la la vestimenta vamos a ver que han considerado en en mesoandino estamos en interandino bajo mesoandino aquí está ah es otro trabajo este es el que hemos tomado como preferencia claro en este caso es para una dama tiene un polo una chompa y un zapato este es el de o supongo que es de día y este es de noche claro de día y de noche vamos a poner un poco más 0.5 no ha variado mucho de igual forma de igual forma el porcentaje es 0.01 no es mínimo pero vamos a ver que pasa si ponemos una vestimenta para invierno que era 0.0 se me para yendo los datos en este trabajo le han puesto 0.5 y 0.85 el total y en el otro trabajo 0.40 y 0.86 ahora vamos a redondearlo acá 0.50 y acá 0.90 vamos a exagerar un poquito para establecer dos datos tienen que hacer clic derecho multiline data hacemos doble clic enter para colocar el siguiente dato 0.5 y 0.9 le damos ok y si jalamos un poquito ya tenemos los dos datos 0.5 y 0.9 y vamos a ver que aparecen dos líneas vamos a investigar un poco más del CLO porque me parece que esos datos no sé cuán confiables son a ver pantalón camisa manga larga calcetines besos un CLO temperaturas frías vamos a ponerle uno en todo caso aquí ya está tenemos los dos datos y si queremos unir estos dos estos dos gráficos nos vamos aquí a merge que es unir los polígonos tenemos que aplicar el tuble el bolean tuble y le damos verdadero y lo unimos y ya está unido bueno aquí no lo unido muy bien pero debería unirse ya está ya vamos a ver el grado de confort seguramente aumentado un poco claro siguen 5,59 porque recuerden que si no le colocan ningún dado el problema asume el valor de 1 como CLO muy bien vamos a seguir con este dato metabolic rate es importante porque si no le colocamos nada ahí dice el número representa que actividad está realizando en este caso el usuario nos vamos a extra y buscamos la opción de actividades a ver vamos a ver estrategias pasivas actividades mid list esta de aquí no y si ustedes hacen clic dice si está durmiendo está sentado está cocinando ahora vamos a ver que está cocinando para definir las estrategias de la cocina si lo unimos a metabolic rate ahora mismo debe estar calculando en este caso ha aumentado el confort porque de acuerdo a la actividad que realicemos vamos a ganar o perder energía en nuestro cuerpo si estamos cocinando nuestro cuerpo va a estar más caliente por lo tanto de acuerdo a esta carta psicométrica nuestra tasa de confort es más alta seguramente vamos a ver que ha aumentado el porcentaje 56,7% de confort y las estrategias que vamos a aplicar son las que no están dentro de este cuadrito quiere decir que aquí en esta zona nos va a decir que estrategias vamos a aplicar y para eso hay otra tablita vamos a buscar estrategias pasivas aquí está y vamos a ver que existen es 1,2,3,4,5,6,7,8 tipos de estrategias ustedes pueden ir colocando la espita para ver si cumplimos todas estas estrategias de acuerdo a nuestra carta psicométrica esto va a llegar hasta 100% ahora lo vamos a conectar digamos que hemos cumplido la estrategia de ganancias solares pasivas y lo vamos a conectar vamos a mover esto lo conectamos a estrategias pasivas tenemos la primera que es la evaporación ganancias térmicas y ventilación natural ventilación forzada captura de ganancias internas calentamiento solar pasivo humidificación y deshumidificación y si nosotros activamos cualquiera de de estas estrategias pues va a aumentar como ven aquí antes solo estaba este pequeño porcentaje pero si aplicamos la estrategia de ganancias internas en Arequipa vamos a ver que vamos a aumentar el porcentaje de confort casi 60% y con esta estrategia estamos mejorando bastante ya lo he eliminado la vestimenta y la actividad pero si lo colocamos vamos a ver que también se va va a haber cambios en el grado de confort es por eso que es importante la actividad dijimos que era activity mid list vamos a ver que esté durmiendo a ver sleeping ya está bueno se mantiene 59% a ver vamos a cambiar bueno si está cocinando no lo calcula hay algunos hay algunos algunas actividades que el software no está en proceso de como les digo de mejora constante no no es algunos datos no lo logra calcular y se hay algún cruce de datos y no no sale nada pero como les digo esta es una herramienta bastante útil porque podemos manipular datos en comparación con otros software que no podemos simplemente nos dan los porcentajes establecidos y no podemos hacer estos análisis más detallados bueno no hay mucha variación muy bien eso sería todo por este tutorial la siguiente clase vamos a continuar con con y vamos a ver cómo se aplica esto a determinados ambientes arquitectónicos con esto me parece que ya hemos terminado el análisis climático hemos visto algunas estrategias y espero que lo apliquen al área de intervención que ustedes han elegido nos vemos no 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 no